Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 8, el verso 1 al 3. Romanos, capítulo 8, verso 1 al 3. Cuando usted tenga la cita bíblica, dice un gloria a Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mi pastor Mario Gordóñez, tenga la bondad, ayúdeme dirigiendo esta oración, y a todo el pastorado que me ayude orando, y a toda la amada iglesia del Señor. Oremos a Dios, oh soberano Jesucristo. Grande y glorioso es tu nombre, mi Señor Jesús. Aquí estamos para honrar su nombre, Dios. Aquí estamos exaltando tu gracia, bendiciendo su presencia, Señor Jesús, en esta mañana. Oh Señor Jesucristo, y en esta hora te pedimos tu palabra, Señor. Señor, que usted derrame de su gracia, derrame de su bondad, Señor. Sea llenando, bendito Dios, Señor, a este pueblo tan numeroso, que estamos reunidos aquí en esta hora, Jesús. Sea llenando con el poder glorioso de su Espíritu Santo. Señor, ayuda a los jóvenes, ayuda a todos, Señor. Para esto sea usando grandemente a nuestro Supervisor, Señor. Hable, bendito Dios, conforme sus propósitos, y haga su voluntad en esta hora, Jesús. Corra, bendito Dios, su palabra en cada vida, y sea glorificada en cada corazón, Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, en el nombre glorioso de Jesús. En ti hay esperanza, Señor. En ti hay poder glorioso, Dios. Tú eres nuestra confianza, mi Dios. Siéntese dando una alabanza para el Señor Jesús. El apóstol Pablo escribe una enseñanza que para mí es una enseñanza magistral, referente a vivir al Espíritu, y lo contextualiza o hace un exégesis como un científico espiritual, diría en esta mañana, declarando que hay una ley, que hay una ley que es la ley del pecado, la ley de la carne, y que nadie, nadie, jamás podía levantarse a alguien y decir, yo voy contra esa ley, yo la puedo vencer, yo la puedo destruir, porque era imposible. Pero la palabra del Señor Jesucristo nos dice, el apóstol analizando, dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Es decir, no había ley para el pecado, no había ley para la carne, estábamos obligados a vivir en esa ley del pecado, estábamos obligados a morir en pecado, pero aparece alguien tan maravilloso abriendo sus brazos en la cruz del Calvario y diciendo, yo seré tu victoria, yo seré tu defensor, yo seré tu ayuda. Y por eso, la palabra del Señor Jesucristo dice que éramos débiles, por cuanto era débil en la carne, como si estuviera diciendo el apóstol Pablo, la misma teoría que años más tarde de pronto Isaac Newton dijo, todo lo que sube, tiene que bajar. Es decir, no hay nada que pueda vencer a la fuerza de la gravedad, no hay nada, no hay nada que pueda vencer al pecado. Pero caminando por unas calles polvorientas se encuentra un ser maravilloso que nació en Belén de Judea, que nació de padres humildes y sencillos, hijo de un carpintero conocido y la palabra de Dios dice que fue creciendo, se bautizó a los 29 años y se fue a predicar la palabra y encontró a un paralítico y lo levantó. Encontró a un ciego y le devolvió la vista. Encontró a un paralítico y lo levantó. Encontró a un leproso y lo sanó. Entonces la gente decía, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Se paró encima de las aguas y las aguas lo sostuvieron. ¿Quién es este? Que los vientos y la mar le obedecen. Entonces alguien tuvo que decir, este no es cualquier hombre, este es el Dios manifestado en carne. Todo lo que sube tiene que caer, dijo Isaac Newton. Pero por allí había unos muchachos, los hermanos Roy. Ellos decían que iban a inventarse un aparato que pueda sobrevolar en las nubes. Y muchos dijeron, están locos, eso es imposible. Volar solamente es para las aves. No se puede volar, eso olvídense. Pero dice que ellos intentaron e intentaron hasta que en el año 903, el 14 de diciembre, hicieron un aeroplano y volaron sobre las nubes. Y todo el mundo dijo, lo lograron. Y hoy en día, tenemos los vehículos más seguros, los aviones. Y usted ve un avión sobrevolando, cargando toneladas, sobrevolando y venciendo la fuerza de la gravedad. Si el hombre pudo inventarse algo, un aparato, un motor, que pueda vencer la fuerza de la gravedad, yo conozco a un ser que es superior a todos los hombres de la tierra, que tiene poder para vencer al pecado. No podíamos. Por eso la gente dice, hermano pastor, es muy bonita el culto, muy bonito el mensaje, pero yo no puedo. Yo no puedo ser cristiano. Yo no puedo consagrar mi vida. Yo no sé cómo le hacen ustedes. Era imposible. Y es imposible bajo la ley del pecado. Es imposible agradar a Dios. Es imposible serle fiel a Dios. Pero el Señor por eso vino. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino de Galilea, predicando el Evangelio del Reino del Cielo, diciendo el tiempo se ha cumplido, y el Reino de los Cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio, todo aquel que cree en el Evangelio, recibe algo grande. No podíamos. Pero ahora sí podemos. El apóstol Pablo no podía. Él lo único que podía era perseguir a la iglesia. Él lo único que podía era odiar a los cristianos. Porque él estaba influenciado bajo el poder de la ley del pecado. Bajo el poder de la carne. Él odiaba y apresaba. Y estuvo en la muerte de Esteban cuando lo golpeaba. Y celebraba la muerte de Esteban. Pero un día apareció un poder glorioso. Como el que está aquí en este escenario. El poder de Jesucristo. ¿Cuánto sentimos que aquí está la presencia de Dios? Y el apóstol presenta cuando le dijeron ¡Qué vergüenza! Tú que eres el que apresabas a los cristianos. Es que lo hacía cuando estaba bajo el poder de la ley del pecado. Pero ahora, ahora quiero predicar, quiero hablar de este Jesús que se paró en el camino y me habló y me hizo detener y me cambió de vida. Ya no soy Saulo. Ahora soy el apóstol Pablo. ¡Qué vergüenza, hermano Pablo! ¡Qué vergüenza! Y él dijo ¡No! Yo no me avergüenzo del Evangelio porque yo no podía salir de la ley del pecado. Pero mi Dios se inventó una ley. ¡El poder del Evangelio! ¡No me avergüenzo del Evangelio! Porque el Evangelio es ¡PODER! No había poder contra el pecado pero Jesús trajo el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Así que si usted quiere ser salvo solo el Evangelio lo puede salvar a usted. ¿Cuántos somos salvos? Hay dos formas que el apóstol Pablo aclara de vivir la vida. Y una forma es vivir en la carne. Esa es la uno. Y la dos, vivir en el Espíritu. O la uno, vivir en el Espíritu. Y la dos, vivir en la carne. Y yo creo que en esta mañana usted sí está entendiendo la palabra de Dios. Porque quizás alguien se siente como Pablo un poco angustiado en esta batalla que existía dentro de su alma. Y quizás por allá está un joven, una señorita que quizás está prestando atención a medias. Porque tiene una batalla en su hombre interior. Se deleita en la ley de Dios. Alguien me dijo antes que veníamos Pastor estoy tan emocionado, estoy tan feliz. Yo estoy alegre, yo quería que amanezca porque yo quería estar en este evento de la Chelita. Ahí dentro de nosotros se deleita en la ley de Dios. Pero en la carne hay unos deseos que se rebelan contra la ley de su mente y lo llevan cautivo a la ley del pecado. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien te dice conversa, distráete, no pongas atención porque la ley de la carne te dice tranquilo, no tienes que adorarlo a Dios, no tienes que aplaudir a Dios, no tienes que escuchar la palabra. Pero hay un deseo en el alma que nos dice la ley del Espíritu. ¡Ámame, alábame, adórame! Romano 7, 8 o 7, 18 yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el 10. A veces los hermanos en la iglesia le dicen pastor, el hermano me hizo sentir mal. El hermano Diácono me levantó la voz, el hermano presidente, la hermana presidenta me dijo esto, no sé por qué me dijo, la hermana de obra social, me criticaron, me dijeron esto y me duele tanto que ellos lo hayan hecho, estoy desanimado, no tengo fuerzas. Hermanos, esa gente se va al infierno pastor, porque me están tratando así, porque no entiendo un hijo de Dios, porque un pastor me trató de esa manera. Es que, hermanos, hay un momento y usted tiene que pensarlo bien, que vivir en el Espíritu no es vivir de momentos, vivir en el Espíritu es las 24 horas del día. Soy un hijo de Dios, estoy lleno de amor y todo lo que yo haga tiene que girar con ese fruto del Espíritu Santo, amor. Si usted vino a este lugar y está aquí es por amor, ¿verdad? Fruto del Espíritu Santo, amor. Fruto del Espíritu Santo, gozo. Fruto del Espíritu Santo, paz. Pero si esto no está en su vida, amado compañero, amado hermano, amada hermana, entonces no estamos en el Espíritu, estamos en la carne. Si alguien de pronto aquí, alguien dice, como dice Pablo, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Quizás alguien en esta mañana llegando a este lugar iba a sentarse y le quitó la silla y usted se enojó. Usted quería hacer el bien, usted venía a adorarlo a Dios, le dijo, nada va a interrumpir la presencia que voy a buscar, nadie va a interrumpir mi adoración, pero algo lo hizo sentir mal. Quizás usted se levantó y dijo, ¿para qué la junta distrital nos invita para allá? ¿Para qué el pastor nos invita para allá? Quizás y empezó a maquinar algo y la carne empezó a saltar y a decirnos cuantas cosas, pero no nos olvidemos que nosotros somos, la Biblia dice, el viento sopla y no sabe de dónde viene ni a dónde vas, así es todo aquel que es llevado o guiado por el Espíritu Santo de Dios. En esta mañana pensábamos estar en un lugar pero ahora estamos aquí. Evidentemente hay una guerra interna y usted dice como le decía hace un momento, la hermana será que se va al infierno porque critica hermanos, pastor yo no entiendo cómo es que critica, cómo es que la hermana está sirviendo y cuando Dios la usa o el hermano y ahora me dijo esto que me duele el alma, me duele el corazón, la hermana en él está o en ella el querer hacer el bien, pero hay una carne que a veces nos hace tropezar, pero usted nunca se olvide que usted ya no vive en la carne, usted vive en el Espíritu. Si aquí hay alguien en la Biblia dice que los frutos de la carne, ¿cuáles son los frutos de la carne? Ira. ¿A cuánto le da ira todavía? Usted la esposa no le cocina rápido la comida y está lleno de ira, pasó el perro y lo pateó porque está lleno de iras. Que esta lluvia, que esto que me trae lleno de iras, pero yo estoy seguro que por allá, allá donde están hay hermanos que no están llenos de iras, están llenos de deseo de honrar el nombre glorioso del Señor. ¡Oh! Hay una guerra interna, una batalla que parece que nos está ganando esta batalla. al ver tal derrota ante el efecto del poder del pecado que exclama el apóstol dice miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se pone a observar un momento que cuando llevaban a los esclavos y morían las personas allí en el transportarlos en alta mar les amarraban un cadáver encadenado allí a ellos por si se botaban al agua entonces no podían nadar estaban encadenados y estaban con un cuerpo muerto a su lado era seguro que se iban a morir y por eso el apóstol dice miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? pero yo le quiero decir que aquí hay alguien que nos puede librar de este cuerpo de muerte es el Espíritu Santo en la presencia de Dios es el poder de Dios es el corazón humano la fuente de nuestra batalla y no está fundamentalmente en el exterior sino en los deseos pecaminosos que moran en nuestro interior el campo de batalla es nuestra mente y nuestro corazón hermana están hablando de usted y usted sigue siendo amiga de ella o de él hermano alguien me dijo hace un tiempo atrás pastor lo felicito esa persona dijo tantas cosas de usted y usted lo abraza y usted de pronto se sienta con él a comer y cada vez que lo ve le extiende la mano y lo abraza porque estamos rodeados de un cuerpo pecaminoso nadie aquí quiere hacer el mal aquí todos queremos hacer el bien pero lo que no hemos entendido es que para agradar y para vivir en el espíritu tenemos que morir aleluya tenemos que nacer de nuevo tenemos que convertirnos en cristiano soy un hijo de dios y no hay lugar para la ira no hay lugar para el odio no hay lugar para el rencor hay paz hay gozo hay bendición de dios en nuestra vida la biblia dice que la ley del pecado solo trae condenación por eso no te aparte de los caminos del señor no te aparte de los caminos del señor adán adán se alejó de dios yo le dijo adán mi hijo tú eres mi creación perfecta yo te amo adán y adán le dice yo también te amo señor y tenían una relación tan bonita adán y dios adán vivía en el espíritu hasta que una serpiente vino y se metió en una en un árbol en medio del huerto y el señor le dijo adán ten cuidado tú tienes una voluntad permisiva tú puedes hacer lo que quieras pero yo te aconsejo de mí adán no comas de ese fruto y Eva se fue acercando comió del fruto cuando se dio cuenta adán estaba desnudo había perdido la relación con dios y tuvo que esconderse quizás en esta mañana que hay alguien que ha perdido su relación con dios hace cuánto tiempo ya no siente la presencia de dios en estos lugares en estos lugares hace más de 30 años yo era un adolescente y me decían pasa la chelita allá hay un evento y yo decía yo no tengo plata mi papá no es cristiano si le digo no me va a dejar ir porque hay que trabajar él no me va a dejar ir yo yo escuchaba después del evento que presencia de dios que poder de dios en medio de estos montes aquí estaba la gloria de dios y un pueblo que salía a vivir en el espíritu de dios que feo hermanos adán ahora estaba en el mismo lugar en el huerto con la presencia de dios uno se siente seguro créanme lo yo no me hubiera parado en este lugar si no estuviera rodeado de la presencia de dios sin la presencia de dios yo no me pararía ni un instante en este lugar y adán el día daba vueltas se sentía desnudo y miraba para un lado y miraba para otro se escondía ya no sentía presencia de dios y la vergüenza lo estaba invadiendo yo no sé si en esta mañana que hay alguien que no siente presencia de dios perdió la relación con dios estás en el mismo lugar donde se sentía la presencia de dios pero ahora está sin presencia de dios pero dios le dijo adán donde estás tú escúchalo al señor en esta mañana hay una voz que te dice donde estás tú dios le está hablando a alguien en esta mañana creo que desde este altar dios está hablando y diciendo donde estás tú donde estás tú pastor que te olvidas que hay momentos en que crees que ya no estás en mi presencia donde estás amada juventud que crees que te puedes esconder de mi presencia adónde me huiré de tu espíritu adónde huiré de tu presencia si subiera los cielos allí estás tú y si en el seo le hiciera el estrado aún allí me guiará tu presencia porque dios prometió delante y detrás rodearnos con su presencia y sobre nosotros poner su mano hay unos como Adán en el mismo lugar pero no sienten la presencia de Dios Sansón el hombre más fuerte del mundo perdió su relación con Dios y si pierdes tu relación con Dios pasas a la ley de la carne pero si sales de la ley de la carne pasas a la ley del espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte el sol de justicia se apagó el que tenía toda esperanza se apagó muchos hemos puesto la esperanza en grandes líderes y decimos que predicador que pastor que presidente de jóvenes que calidad que hermana para dejarse usar por Dios un hermano en estos días apareció debajo de un trailer era director de misiones se apartó de Cristo borracho en medio de las llantas porque la ley del pecado la ley del pecado es muerte pero la ley de Cristo es vida Sansón perdió su relación con Dios yo no sé si aquí hay alguien que ha perdido su relación con Dios usted ve hoy en día hermanos publicando yo soy de la izquierda otros dicen yo soy de la derecha usted y yo alguien dijo es que somos demócratas lo que dice el pueblo esa es la voz esa es la orden se hace lo que dice el pueblo allá los políticos nos enseñan hacer lo que dice el pueblo el pueblo manda eso es la ley de la carne hermanos pero en la ley del espíritu aquí hay un soberano aquí hay un soberano y yo no hago lo que dice el pueblo yo hago lo que dice la presencia de Dios hoy en día en las redes sociales usted escucha o ve críticas de hermanos influenciados por la carne publicando y diciendo porque este hermano está en el comité si ya es viejo porque está en el comité si porque es diácono porque lo de aquí porque lo de allá reniega nos hemos olvidado hermanos que a esta iglesia la dirige el espíritu santo es verdad somos muchachos parece que fuéramos jovencitos pero no es culpa esto lo dirige el espíritu santo porque estos pastores están en la iglesia porque si es mayor porque si es joven es el espíritu santo el que dirige esta iglesia cámbienme ese pastor sáquenme ese pastor yo ya no voy a servir a Dios mientras esté ese pastor no voy a servir a Dios alguien me dijo en mi cara esa junta distrital me tiene decepcionado no está aquí por eso lo digo ni es del distrito y yo dije ¿en qué mundo estás? perdóname ¿en qué mundo estás? si a esta iglesia la dirige el espíritu santo yo llegué a la iglesia a los 12 años pero llegué creyendo que el espíritu santo dirige esta iglesia pastores a esta iglesia todavía la dirige el espíritu santo hay quienes ya no actúan porque ya no viven en el espíritu pero cuando eres guiado por el espíritu de Dios Dios te bendice Dios te respalda Dios está contigo porque hay quienes dicen hermano en el comité donde yo estoy me dejaron solo ¿cuál solo hermanos? ¿cuál solo? no te dejaré no te desampararé contigo estaré todos los días hasta el fin hoy en día se tienen que terminar los cristianos surfistas hay cristianos surfistas el surfista tiene que esperar una ola para poder moverse y deslizarse usted ve una ola él se mueve por todos lados una ola lo mueve está el pastor Diego Basurto en la iglesia dice ahora si hay pastor ahora si nos movemos está el pastor Edwin Lohor y dice ahora si este si pero se fue el pastor Edwin ya no es lo mismo ya no es igual todo cambió ahora nos mandaron a un viejito ahora nos mandaron un negrito el otro era blanco colorado pinta tremendo pastor elocuente elocuente cristianos surfistas solamente esperan una ola para moverse pero en esta mañana Dios te dice no 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 esperes una ola no esperes que alguien te empuje déjate mover déjate mover necesita cristianos bien definidos alguien puede decir conmigo en esta mañana ya no voy a vivir más en la ley del pecado ya no voy a vivir más en la ley de la carne voy a vivir bajo la ley del Espíritu Santo cuantos creemos que si a esta iglesia la mueve el Espíritu Santo el próximo año doblaremos esta cantidad Dios necesita cristianos bien definidos que vivamos en el Espíritu hay pastores que son tan sencillos usted no los ve mucho acá parado están por allí en una esquinita sencillos pero Dios los respalda tanto porque viven en el Espíritu hay hermanos en la iglesia que no hablan mucho pero son guiados por el Espíritu Santo cuantos queremos vivir en el Espíritu no quiero satisfacer los deseos de la carne porque hoy en día se cree que los deseos de la carne es acostarse con alguien no más todavía hay señoritas en la iglesia que se ponen de pronto una ropita alta y una partidura y lucen como modelos hay otras que se depilan las cejas hay otros jóvenes que todavía van al gig y se toman foto y publican cristianos modernos se enamoran y cogidos de la mano en la calle cristianas modernas que ya no temen a Dios se enamoró de la señorita pero el papá ni la mamá no sabe el pastor no sabe te está guiando la carne a los que nos guía el Espíritu damos la cara señor pastor o hermano pastor estoy enamorado quien es la joven es la hermana Julana vamos a orar tres meses y luego vas a venir para decirte que tienes que hacer pastor ya oré dígale a la joven sino que ya le ha dicho ya sabe que están enamorados los dos y viene a decirle al pastor y los papá todavía no saben enamorados a escondidas eso no es del Espíritu del Espíritu es cuando usted va a la casa y dice hermana hermano me enamoré de su hija pero yo no quiero hacer las cosas mal no sé si me permitan llegar aquí no hermano usted no es bienvenido a este lugar hermano yo voy a orar al Señor para que Dios cambie las cosas me voy de este lugar pero después de seis meses regreso voy a ayunar voy a orar porque Dios Dios está conmigo y si es de Dios las cosas se darán y si no es de Dios no se dará cuántos jóvenes queremos hacer las cosas bien guiados por el Espíritu Santo aquí hay presencia de Dios ya no me voy a pelear con el compañero del comité porque allá en la cocina hermano allá hay hermanos que ya están enojados ahorita que la olla donde dejó el cucharón que usted no trajo la lechuga que yo le dije a usted irresponsable nos olvidamos en la cocina que somos guiados por el Espíritu Santo hay otros que dicen vayan ustedes yo no voy y que hay otros que dicen hermano yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios porque lo guía el Espíritu Santo hermano para que ofrendamos para que tanta ofrenda eso dice el cristiano carnal pero el cristiano del Espíritu dice hermano a mi Dios me bendijo poderosamente soy un agradecido de Dios soy una agradecida de Dios se ha metido Baal y necesitamos cristianos como Elías Baal estaba leyendo que hay algunos Dios es llamado Baal o había y cuando digo hay porque todavía sigue el Espíritu de Baal actuando creo que hay poder en el nombre del Señor Jesús Baal Berín Elías dijo yo tengo un Dios que responde ¿cuántos tenemos un Dios que responde? ¿cuántos Dios nos ha respondido? ¿cuántos Dios nos ha respondido? yo tengo un Dios que responde pero yo quiero vivir en el Espíritu un día me llamaron venía madrugué para ir a Santo Domingo creo que me arrodillé cinco minutos y me levanté cogí el carro y salí a una reunión siete y media de la noche llegué y estaba alguien esperándome en la puerta pastor ayúdeme mi hija está endemoniada y yo le digo ¿qué le parece si voy mañana? esta noche oro bastante y mañana voy dije yo y yo digo no pastor es que no puedo dormir más mi hija se va a matar mi hija sale corriendo y temo que un trailer un vehículo la mate pastor es ahora y yo digo bueno ¿por qué voy a ir mañana? es que no oré oré solo cinco minutos y no estoy conectado con Dios ¿quién dijo eso? si los cristianos tenemos que vivir 24 horas toda la semana todo el año conectado con Dios llegamos a esa casa se le metió el demonio a la hermana a la otra hermana y había alguien en la puerta como zombie y me dijo pastor usted no va a poder aquí porque lo que va a pasar aquí nadie lo va a poder detener yo le tiré la puerta en el nombre de Jesús salte de aquí y me metí en el nombre de Jesús sal fuera en el nombre de Jesús sal fuera y en el nombre de Jesús sal fuera y la muchacha empezó a gritar y dije ahora sal fuera en el nombre de Jesús eres libre y Dios libertó a esa familia por eso necesitamos vivir en el espíritu baal berí significa señor de la alianza o dios de la alianza en la mitología hebrea baal berí era el nombre de un dios fenicio adorado en Israel especialmente en Siquén durante el reinado de Abimelec los israelitas hicieron una alianza con Baal para que fuera su dios y tenían un templo en Siquén no les suena raro amado joven amada señorita amado hermano hoy en día hay quienes están haciendo alianzas ya no es necesario ayunar ya no es necesario orar ahora si se puede servir de pronto de esta manera ahora si se puede poner uno aretes ahora si se puede sin ayunar sin orar sin recibir el espíritu santo se puede servir a dios estamos haciendo alianza con Baal Berí pero Baal Berí no tiene nada que ver aquí en la iglesia del señor Baal Berí es un dios pagano que no lo vamos a admitir dentro de la iglesia del señor porque el dios de esta iglesia se llama Jesús había otro Baal llamado Baal Sebu que significa señor de las moscas hoy en día hay quienes se están dejando dominar por ese espíritu donde hay putrefacción como que nos agrada sentarnos allí los hijos de dios no se van a contaminar con las moscas los hijos de dios somos como las abejas nosotros estamos donde hay miel donde hay pan dulce donde hay sanidad donde hay presencia de dios un dios horroroso que fue una de las plagas que atacó a Egipto había otro que se llamaba Baal peor un dios escatológico asociado a las funciones corporales relacionados con el estiércol con las flatulencias vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada vuelve al cielo de allá nos rescató el señor jesucristo nos rescató de peleas de odio de rencores de resentimiento nos rescató de allá para que vivamos una vida nueva por eso el día dijo no señor ningún dios de las moscas va a venir aquí esta iglesia es pura esta iglesia es santa esta iglesia es limpia esta iglesia no está contaminada esta iglesia tiene poder de dios baal perasín era un lugar en el antiguo testamento en el antiguo israel perdón que significa dueño de las brechas yo no sé si aquí hay alguien que tiene una brecha abierta y dice yo quisiera sentir la presencia de dios yo vengo me siento alguien me dijo yo vengo me siento pero se me acaban las ganas no sé que me pasa le has abierto te abierto va a las brechas y no puedes sentir la presencia de dios pero en esta mañana vamos a hacer lo que hizo david david dijo yo voy a pararme frente a paracín y voy a cerrar esas brechas y voy a destruir esas brechas y voy a abrir nuevas brechas en esta mañana aquí está el espíritu santo y lo vamos a abrir esas brechas en nuestros corazones para que entre el espíritu santo había un dios llamado Baal Amon señor Amon era un dios del clima era un dios que se lo adoraba en la fertilidad era un dios que se lo adoraba haciendo las idias era un dios que hoy está operando jóvenes que abren el teléfono a ver pornografías señoritas que también están cayendo en esa adicción en la iglesia del señor no pueden haber brechas en esta mañana se van a cerrar las brechas en el nombre poderoso del señor jesucristo se va el odio se va el rencor se va el resentimiento se van todas las obras de la carne porque en esta mañana va a entrar el poder del espíritu santo aleluya quiero decirles algo por el espíritu santo en esta mañana siganlo adorando a dios porque voy a terminar aquí yo sé que aquí dios le está hablando a un joven no, no, no te estoy señalando amado joven perdóname dios me dijo que te diga esto en esta mañana si ayer lo hiciste hoy aquí hay un encuentro con dios yo también me equivoqué pero el tuvo misericordia de mi y dios te dice vivir en el espíritu no es solo estar en este programa hablando en lenguas vivir en el espíritu es que cuando salgas de este lugar vayas a vivir una vida en santidad le vayas a predicar a alguien y esa alma se entrega a jesucristo vivir en el espíritu es sujetarse al pastor vivir en el espíritu es amar a dios sobre todas las cosas yo quiero invitar a un joven que quiera decirle a dios señor me comprometo a vivir en el espíritu yo quiero invitar a una hermana que diga me comprometo a vivir en el espíritu elías dijo yo voy a ir a demostrarle a los baales que jehová es dios y elías dijo ya sigan o ya se terminó todo el mediodía y no sucedía nada elías dijo ahora le toca el turno a mi dios cuantos creemos que ahora le toca el turno a nuestro dios cuantos creemos que ahora le toca el turno a mi dios yo quiero invitar a un joven quizá no te llamas elías pero hoy tu vida va a cambiar totalmente aquí hay espacio pase adelante aquí hay mucho espacio todavía si usted desea venir pase pase si usted desea venir yo quiero invitar a un joven siento por el espíritu santo de dios que aquí hay un joven que dios lo está llamando al santo ministerio en esta mañana aquí hay un joven que está por allá atrás que ya no está viviendo conforme al espíritu va lo está cautivando y le dice tienes que practicar sexo tienes que practicar pornografía tienes que seguir odiando tienes que seguir en rebeldía tienes que seguir en enemistad con tu padre tienes que seguir como estás eso no es así en esta mañana Dios te dice Baal tiene que ser derribado en el nombre de Jesús los frutos de la carne tienen que romperse el día de hoy Baal se zanjaba se cortaba pero no había presencia de Dios yo no sé si en esta mañana hay alguien que no puede sentir la presencia de Dios porque Baal no permite la presencia de Dios pero tienes que derribar ese altar ahora derríbalo ese altar y construye un nuevo altar ahora todavía estás por allá atrás todavía estás por allá atrás Elías preparó la leña puso un cordero y dijo échenle agua puso doce piedras representando las tribus de Israel y dijo ahora le toca el turno a mi Dios a mi Dios